Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Libro para la Conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando a revisar el segundo tema del Libro para la Conducción en Chile, que es los principios de la conducción, uno de los temas más extensos, uno de los más duros, podríamos decir, tal vez uno de los más difíciles, si tú recién te estás acercando al mundo de la conducción para obtener licencia de conducir y estás preparando tu examen teórico de conducción. Así que vamos a revisar en este capítulo dos los principios de la conducción con el profe Anthony. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Y tú, todo bien? Todo bien, profe, muy contento. Cuéntanos, profe, un punto de vista general. Primero, una introducción. ¿De qué se trata este tema de los principios de la conducción? Bueno, como muy bien dijiste tú, es un tema bastante extenso, ¿cierto? Es bien largo y bien complicado para la gente, porque aquí, por ejemplo, es donde podríamos decir que habla un poco de mecánica, mecánica bien básica, pero habla de mecánica que es lo que más le complica a las personas. Cuando es que está recién aprendiendo, que se está recién familiarizando con este tema de los vehículos, obviamente les complica lo que es la mecánica. Entonces, claro, habla del funcionamiento del vehículo, de sus partes y también habla de seguridad, la seguridad que puede tener el vehículo y leyes físicas también. Aquí es donde están las preguntas difíciles de esos cálculos. Son preguntas muy difíciles que pueden aparecer en un examen teórico, ¿cierto? Están precisamente acá en este tema. Mira, hace un tiempo, por lo menos unos dos años, había una estadística de que la pregunta más reprobada era justamente la de los cálculos. Más del 80% de las personas la reprobaban. Así que imagínate, es difícil, es enredado, así que vamos de inmediato a revisar. Este libro para la conducción en Chile comienza presentándonos algo muy bueno, ya que la gráfica está interesante, sobre el panel de instrumentos. ¿Qué debemos aprender de ahí, profe? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo esto nos pueden preguntar luego en el examen teórico? ¿Qué debo aprender? Bueno, el panel de instrumentos es la forma que va a tener el vehículo de comunicarse con nosotros, es el medio de comunicación que vamos a tener con nuestro vehículo. Ahí el vehículo me va a avisar con ciertas alertas y ciertas medidas, ¿cierto? ¿Qué está pasando con el auto en este caso? En el fondo también es como yo puedo leer al auto. Leer al vehículo, tal cual. Es como el medio de comunicación. Entonces, para comenzar debes conocer el panel de instrumentos, o sea, el panel de instrumentos, ya que es el medio de comunicación, como estábamos haciendo nosotros, que fue diseñado para alertarte sobre el estado de los principales sistemas del vehículo. Bueno, acá. Si yo, primera vez que me subo a un auto y veo dos relojes grandes, una especie de reloje, ¿qué son esas dos cosas grandes que tiene la mayoría? Acá tenemos, vamos a tener dos relojes grandes, como dices tú, los principales son, el de la izquierda siempre va a ser el tacómetro, o el cuenta revoluciones, y el de la derecha va a ser el velocímetro, que obviamente que va a medir la velocidad de la rapidez instantánea del vehículo. Para diferenciarlos, el tacómetro va en números de uno, dos, etcétera, ¿cierto? Claro, que son multiplicados por mil. Multiplicados por mil. ¿Por mil qué, profe? Mil revoluciones por minuto. Ya que son estas RPM que salen en el auto. RPM, revoluciones por minuto. En cambio, el velocímetro está en décimas, ¿cierto? En decenas. Exactamente. 10, 20, algunos se saltan el 20 y pasan al 30, depende del tamaño del panel en el auto. Exacto. El tamaño del auto. ¿Qué más puedo encontrar, profe, en este panel? Aparte de estas dos cosas tan importantes. Bueno, aparte del tacómetro y velocímetro, que son dos piezas fundamentales, que sobre todo la gente que está comenzando a conducir tiene que apoyarse bastante en tacómetro y en el velocímetro. Para ir, al principio nosotros no tenemos tanto oído, no escuchamos mucho el motor, porque estamos muy concentrados en otras cosas. Y tampoco somos tan conscientes de la velocidad. Claramente. No sentimos la velocidad cuando estamos aprendiendo a manejar. Pensamos que vamos muy rápido o hay gente que no se da cuenta y va muy rápido y no piensa que va más lento. Entonces, son dos elementos fundamentales. También nos vamos a encontrar con el indicador de combustible, el cual nos va a decir también que autonomía tenemos, obviamente, cuánto es lo que yo tengo para andar con mi vehículo, y cuando ya me está quedando poco combustible, me va a avisar con alguna, obviamente con este reloj o con alguna otra alerta que está ahí mismo. Perfecto. Profe, aparte del combustible, la velocidad, las revoluciones, ¿qué más tengo que saber leer en este panel de instrumentos? También tenemos el indicador de temperatura, ya el indicador de temperatura que me va a mostrar la temperatura del líquido refrigerante del vehículo. Ah, esa es la temperatura que muestra, que uno dice la temperatura del auto. Exactamente, puede ser, por eso hay que recalcar lo que es la temperatura del líquido refrigerante, puede ser la temperatura ambiente, la temperatura dentro del habitáculo del vehículo, pero es la temperatura del líquido refrigerante. Si esta temperatura está muy alta, es que no está refrigerando nuestro vehículo como corresponde, ¿cierto? No está bajando la temperatura y podría ser fatal para el vehículo si es que sube y nosotros continuamos, no le prestamos atención. Perfecto, lo vamos a revisar luego en el sistema de refrigeración, ¿cierto? Exacto. ¿Qué más, profe? ¿Qué otra indicación importante hay acá en el panel de instrumentos? Acá también podemos encontrar los testigos, ya los famosos testigos, los íconos que aparecen acá en el vehículo. Tenemos los testigos de color rojo, ya que indican alguna información de atención inmediata o alguna avería grave. ¿Es como el semáforo? O sea, el rojo que es detenerse. Acá también yo lo puedo entender como si se enciende una luz roja, no debería salir con ese vehículo. No debería estar circulando, o sea, si a mí se me enciende antes de comenzar la circulación, no debería ponerme en movimiento, no debería ponerme en circulación. Es una avería grave. Una avería grave. O si enciende cuando yo estoy en circulación, debería detenerme lo antes posible. Perfecto. O sea, el rojo es complicado. Sí, el rojo es complejo. Peligro. Ya también tenemos los de color amarillo o ámbar, que advierten sobre también algún problema. Revisar quizás no es tan grave como algunos rojos, pero es un problema a tener en cuenta ya. Ya, perfecto. Ya, alguna avería, algún problema en un sistema eléctrico, alguna luz quemada, por ejemplo, etcétera. Ya, y también tenemos ya los testigos de color verde que indican la puesta de funcionamiento de algo. Por ejemplo, una luz encendida, luz de iluminación encendida, la luz baja, por ejemplo, se muestra como una luz verde. Los intermitentes o señalizadores también se muestran ahí como una luz o un testigo verde. O sea, tienen un rol más informativo. Más informativo, exactamente. O sea, si alguien está prendiendo las señales de tránsito, es muy parecido. Las señales reglamentarias, como el pare, eso es rojo, ¿cierto? Las señales de advertencia de peligro, como por ejemplo, o de alerta, como zona escolar, amarillo. O ámbar sería en este caso. Y verde, lo informativo. Informativo de autorización. Perfecto. Perfecto, profe. O sea, esa es la generalidad de lo que tengo que leer en el panel de instrumentos. Así es. Ahora vamos a ir a los elementos principales del vehículo, tanto elementos importantes como sistemas. Ahí es donde siempre es muy bueno hacer la comparación con el cuerpo humano, ¿cierto? Uno dice el vehículo es como el cuerpo humano, funciona con energía, con combustible, nosotros con alimento, que finalmente es lo mismo, ¿cierto? El vehículo quema combustible, nosotros quema calorías. Entonces, vamos a ver, profe, cuál es lo más importante del vehículo, que es el corazón del auto, ¿cierto? ¿Cuál es este corazón y qué debo saber? El motor es la parte más importante del vehículo porque desde ahí nace toda la energía, ¿cierto? Desde ahí se transporta la energía a través de la transmisión hacia las ruedas. Y de ahí nace la energía eléctrica también porque, bueno, de ahí vamos a ver lo que es el alternador, ¿cierto? Que al final el alternador se apoya en el motor para generar la electricidad, ¿ya? Entonces, como dices tú, es la parte fundamental, el motor, el corazón del automóvil. Exacto. ¿Ya? Y ahí vemos los sistemas, entonces. Claro, ahí vamos viendo los sistemas. Igual que nosotros, el corazón y luego el sistema digestivo, el sistema... De ahí tenemos el sistema de lubricación, ya que va directamente conectado con el motor, obviamente, que se trata del sistema encargado de distribuir el aceite o el lubricante a través de todas las partes móviles dentro del motor, con el objetivo de lubricarlo. Ya el motor es un conjunto de piezas móviles y piezas metálicas, de distintas variaciones que se desgastan, ¿cierto? Se van desgastando, ¿cierto? Van teniendo un roce, el cual tiene que ser lubricado. Y puede provocar ruidos. Ruidos y, obviamente, este roce, esta fricción puede provocar también que se vaya desgastando, que hay un desgaste mayor. Ya, obviamente, una temperatura también mayor. Entonces, esto va a evitar, evitar esta fricción, este roce excesivamente, el sistema de lubricación, ¿ya? Perfecto. Que va a actuar a través de una bomba de aceite, que se llama, ¿cierto? Que va a distribuir todo el lubricante a través de todo el motor. Mire, igual que nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos un problema con una arteria, ponte todo es grave, ¿cierto? En el vehículo igual. O sea, si hay una pérdida de aceite, por ejemplo, o si no está llegando de forma adecuada, o lo que preguntan siempre las personas, lo que hablan las personas más antiguas, dicen, ¿qué es más grave? ¿Que encuentres agua en el aceite o que encuentres aceite en el agua? Claro. Ya es típico, ¿sí? Y es porque algo no está funcionando bien, ¿cierto? Exactamente. Existe un testigo respecto al aceite. Que justamente es de color rojo, o sea, es una avería grave, que si no se está lubricando de manera correcta, o la presión de aceite no es la suficiente, se va a encender este aceitero de color rojo, que algunos lo muestran como una lamparita, ¿cierto? Sí, como una lámpara de aladino, una cosa así. Claro, pero es un aceitero. Si nosotros lo miramos bien, es un aceitero, indica que la presión de aceite no es la suficiente. Si se nos llega a encender, deberíamos detener el vehículo lo antes posible. Profi, buscando una relación, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en el vehículo, yo estoy aprendiendo recién, y digo, el líquido refrigerante se gasta, ¿cierto? Disminuye, entonces lo tengo que rellenar. El líquido limpia para brisas, también lo ocupo, ¿ya? Y después lo tengo que rellenar. ¿El aceite tengo que rellenarlo en un vehículo? Debería yo estar revisando el aceite, periódicamente. El nivel. Si el nivel de aceite, por ejemplo, tenemos, nosotros cuando levantamos el cabot, ¿cierto? En el motor, vamos a encontrar una varilla que es de color amarilla o ámbar. Perfecto. Esa varilla nosotros la levantamos, la sacamos, la limpiamos obviamente, la volvemos a meter. Introducción. Y al sacarla, nosotros al sacarla vamos a darnos cuenta que tiene un mínimo y un máximo. Es una zona achurada, marcadita. Claro, o puede tener una L y una H, que es de low, de bajo y high, de alto. Esto tiene que oscilar lo más cerca del alto. A medida que va bajando es porque le está faltando el aceite. Dicen que cuando está en el low, precisamente, es porque le falta un litro de aceite. Ah, y es porque en el funcionamiento del auto es posible que por la viscosidad del aceite pueda haber un nivel de pérdida que no sea grave, pero se consume. Sí, se consume. Ya no debería, si el vehículo está en perfectas condiciones, no debería consumir aceite, pero ya hay vehículos que ya empiezan a consumir. Profe, ¿y el líquido de frenos? El líquido de frenos no se consume. No se consume, o sea, siempre mismo, es como dos jeringas, estos experimentos escolares o científicos que se hacen con dos jeringas y una manguerita, no se consume, no debe perderse. No debería perderse el líquido de frenos porque ahí no trabaja con tanta temperatura, no debería evaporarse ni consumirse. Ya si nosotros tenemos una pérdida de líquido de frenos, lo más probable es que tengamos, tenemos, o sea, es muy seguro que tengamos una fuga. Ya siempre tenemos que mirar ahí cerca de la rueda, si es que hay algún líquido que estamos perdiendo. Obviamente el aceite es particularmente viscoso, tiene un color ya cuando ya estamos usados, un medio café, ¿cierto? Como que se quema, ¿cierto? Se quema, o es viscoso. Ya tenemos el líquido refrigerante que es de colores mayormente, que es verde, azul, hula y todas estas cosas. El verde fosforescente o ese rosado. Los más comunes son esos dos, pero el líquido de frenos siempre lo vamos a encontrar cerca de la rueda, mayormente cuando hay alguna fuga. Cuando hay un problema, ¿cierto? Profe, hablamos del corazón del automóvil, igual que nosotros, la parte esencial. Luego el sistema de lubricación, como nuestro sistema circulatorio. ¿Y qué pasaría con nuestro sistema nervioso? Que en el auto es el sistema eléctrico. ¿Cómo funciona? ¿A qué debo poner atención? Porque esto me lo pueden preguntar en el examen teórico de conducción. Cuéntanos, profe, el sistema eléctrico. Bueno, este sistema es el encargado, obviamente, de generar la energía para el vehículo, para que se puedan encender las luces, por ejemplo, para que pueda sonar la radio, para que funcione la calefacción y todo lo demás. Tiene que haber un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico que viene de una fuente de energía. Si yo no sé de autos, lo más probable, cuando recién empiezo a leer el libro y voy a un curso o alguien me está enseñando, es que piense que esa energía viene de la batería. Por eso en los autos uno compra una batería o la traen, uno la cambia, etcétera, etcétera. Pero que desde ahí se entrega la energía al vehículo. ¿Eso es así? No, no es tan así. Al final la energía es producida por el alternador. ¿Qué hace el alternador? El alternador es un mecanismo, obviamente, que genera esta energía y la almacena en la batería. Este alternador transforma la energía rotativa, en este caso del motor, en energía, ayúdame un poquito, la energía... ¿Cinética? Claro, puede ser. Si habla yo, lo he escuchado. No soy muy... Pero un ejemplo, mira, para los que puedan ser más antiguos, pregúntenle a los abuelitos ya. Existía antes un dispositivo que se ponía en las bicicletas. Eso era un dínamo. Que es un dínamo, ¿cierto? Un dínamo, sí. Y funciona sin pilas, sin baterías, sin ninguna batería de litio como esta moderna, ni USB-C, ni nada de lo que hay ahora. Simplemente se apoyaba en la rueda y con el movimiento de la bicicleta, este dínamo empezaba a girar y empezaba a generar energía. Y esa energía alimentaba un foco que se ponía delante en las bicicletas. Se utilizaba mucho. Creo que todavía existen algunas versiones más modernas. Vehículos antiguos tenían dínamo, no alternador. Mira, o sea, es la misma ciencia. Sí, es muy parecido. Entonces el alternador lo podemos entender como un mecanismo que cuando el vehículo funciona, cuando el motor está en movimiento, genera este movimiento que produce energía y se almacena en la batería. Claro, el alternador genera esta energía, obviamente, y la almacena en la batería. Entonces, cuando el vehículo está en funcionamiento, el que está generando la propia energía es el alternador. La batería, obviamente, es la encargada de almacenar. Y luego, para dar el primer arranque, que es cuando el vehículo está detenido, la batería va a ser la que va a dar el primer arranque para energizar el motor de partida y el vehículo pueda dar el arranque. Perfecto. Y, profe, mira, vamos a decir algo sin entrar en ninguna polémica, ¿ya? Nos dicen, profe, ustedes cuéntenos el mejor consejo o consejos para aprobar el examen. Les vamos a dar uno. Un consejo es no pelee ni con el libro ni con el examen, ¿ya? Es muy probable que mucha gente tenga preparación previa a dar el examen o, no sé, me pongo en el caso de alguien que esté estudiando en la universidad, muy relacionado con el conocimiento y diga, este examen está mal hecho, este libro está mal hecho. No pelee con eso porque todos tenemos que rendir lo mismo. Pero sí tenga en cuenta lo siguiente. Si algún dato está un poco extraño, todo se debe responder en base al libro. ¿Por qué lo digo? Porque el libro, para la conducción en Chile, nos dice algo importante y debemos saber si eso lo llevamos a la realidad o no. En el fondo, ¿qué respondo en el examen y qué hago en la realidad? Recuerda controlar el nivel de líquido de la batería. Agrega agua destilada cuando sea necesario. Si me lo preguntan en el examen teórico de conducción, respondo lo que aquí hay. Pero, profe, en la realidad, ¿eso es así? Claro, en la realidad ya las baterías, sobre todo de los vehículos particulares, son todas selladas. Ya no se puede hacer mantención a esas baterías. O sea, no tengo que buscarle ningún líquido, nada. Son selladas, son libres de mantención, como se empezaron a nombrar cuando recién empezaron a venderse, obviamente, pero podían ser baterías desechables. O sea, cuando fallan, hay que cambiarlas solamente. Y listo, porque antiguamente traían unas tapitas. Sí, tenían unas tapitas y nosotros las llenábamos, que usaban ácido sulfúrico con una mezcla. Sí, pues, es muy peligroso. Pasaba mucho que el mecánico, de repente, cuando estaba rellenando, le saltaba un poquito la ropa y un hoyo les quedaba, porque era un ácido súper complicado el ácido de batería. Obviamente, ahora las baterías son selladas, no son libres de mantención. Yo creo que por lo mismo, también eso es bueno para el peligro que significaba. Y solamente trae los bornes, donde uno conecta el positivo y el negativo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Perfecto, profe. Ya sabemos, entonces, el sistema eléctrico, estos mitos de la batería, cuando uno está aprendiendo, cuando uno se está iniciando. ¿Cierto? Luego, vamos ahora al sistema de combustible, que es como nuestro sistema digestivo, muy parecido, porque es lo que consume el vehículo y nosotros consumimos alimento que lo transformamos en energía. Entonces, profe, cuéntanos, ¿qué ocurre con el sistema de combustible? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo me lo pueden preguntar en el examen teórico de conducción? Bueno, el sistema de combustible es el encargado de suministrar el combustible al motor, ya que traerlo, por ejemplo, desde el estanque, que mayormente está detrás del vehículo, ¿cierto? Normalmente. El estanque mayormente está detrás, abajo de los asientos. Que eso uno lo sabe por donde se carga el combustible. Cuando estamos hablando de un vehículo naftero, como dice el argentino, ya, o un vehículo bencinero, petrolero, etcétera, se carga normalmente en la parte trasera. El estanque está mayormente detrás de los asientos traseros, abajo de los asientos traseros. Y entonces, obviamente, con una bomba de combustible, se manda hacia el motor que se inyecta a través de unos inyectores hacia la cámara de combustión. Ya todo eso es el sistema de combustible. Ya, obviamente, tenemos que tener ahí ojo, porque sabemos que el combustible es volátil, es complejo, sobre todo la gasolina. Tenemos que tener ojo en caso de sentir cualquier olor a benzina. Debemos de tener que investigar el efecto que pasa y todo eso. Ya así prevenimos algún riesgo de incendio. Dice acá, hay algunas recomendaciones importantes. También que dice que al cargar combustible debemos apagar el vehículo. Ya, eso es esencial. Apague el motor. Tiene que hacerlo siempre y el día del examen, si le llegan a preguntar. Al cargar combustible debemos apagar el vehículo, ¿cierto? El día del examen teórico y también podría aparecer algo en el práctico. Claro, no podemos fumar tampoco cuando cargamos combustible, evitar la inhalación de los vapores emanados por la gasolina, no hablar por teléfono ni por celular cuando estamos cargando combustible tampoco. ¿Por qué es eso, profe? ¿Es un mito o es real? Es como al despegar los aviones. O sea, yo por lo menos nunca he sabido de alguien que haya hablado, o sea, ahora que la gente no puede estar sin el celular que está hablando, no sé qué tan mito será la verdad. Ya, perfecto. Pero en el fondo es una recomendación. Es una recomendación y tenemos que usar el octanaje adecuado al motor según las indicaciones del fabricante. Que más que tal vez una estrategia comercial es lo que indica quién diseñó el vehículo y normalmente responde mejor. Ahora eso obviamente entra en discusión con los recursos económicos que uno tenga y con muchas veces a quien tiene su entorno, ¿cierto? Hay gente que le dicen, no, no te preocupes, Chile 93, no más. Intenten, los que estén comenzando, de no chocar con esos mitos y tal vez cumplir dentro de lo posible con lo que el fabricante indica. El sistema de refrigeración, profe, que es más o menos similar a también el cuerpo humano cuando uno hace ejercicio y comienza a sudar y el cuerpo trata de mantener la temperatura, ¿cierto? Que refrigerar, tal vez la palabra suena exagerada, no es llevar a cero. El vehículo necesita trabajar en una temperatura, igual que el cuerpo humano. Pero nosotros, si nos baja la temperatura, todo mal. Si nos sube la temperatura, todo mal. Entonces el auto es muy parecido. ¿Cómo funciona este sistema, profe? Bueno, este sistema tiene la misión de enfriar el motor. Ya cuando toma temperatura, ya sabemos que el motor... Cuando la temperatura está elevada, ¿cierto? Ya sabemos que el motor es un conjunto de piezas móviles y piezas fijas que producen rozo, obviamente, porque están en movimiento. Va a subir la temperatura, va a ir tomando temperatura, ¿cierto? Este es el encargado de mantener una temperatura ideal para que el motor funcione en óptimas condiciones, ¿ya? Este proceso utiliza un líquido refrigerante. Ya que ahí dice que es una... ¿No puedo tomar agua de la llave, profe? O sea, no yo, sino que sacar agua de la llave y echarle a mi auto como se siente. Ninguno de los dos. Ninguno de las dos cosas. Perfecto, profe. No, porque el agua de la llave, obviamente, este es un líquido refrigerante especial. Está fabricado especialmente para el vehículo. Tienes que pensar que el agua de la llave tiene minerales. Es un líquido refrigerante, primero. Refrigerante. Antioxidante. O sea, no se oxida. Y anticongelante. Perfecto. O sea, si yo le echo agua de la llave y estoy en alguna zona de Chile donde llega la temperatura cero, no solo en invierno ya, pero en la Patagonia, en la cordillera, en el desierto, donde yo esté, esa agua dentro del auto estaría congelada en todos los conductos. Se podría congelar en algún momento. Y no cumpliría su función. No circularía de manera óptima. Si le echo agua de la llave, estas llamadas aguas duras, por eso mucha gente no toma agua de la llave, ¿cierto? Y trae sedimentos, esto es como maicillo, o genera zarro, también podría obstruir estos canales y tampoco funcionaría. Exacto. Y también crearía óxido. Y además, oxidar. El radiador de todos los conductos del motor. Si al final este líquido refrigerante viaja por conductos a través de todo el blog de todo el motor, en realidad, y para ir enfriando, vamos a ir creando. Es como las arterias cuando se nos tapa a nosotros. Lo mismo, mira que interesante. Si yo como mucho, no sé, colesterol, comida chalabra. O la calidad del aceite, aceite, grasa saturada. Es muy parecido. Es muy parecido acá. Para cuidar nuestro motor, ojalá siempre utilizar un refrigerante recomendado por el fabricante, un refrigerante de buena calidad. De buena calidad. Perfecto. Profe, el sistema de escape, donde está tal vez uno del momento más contaminante del vehículo, ¿cierto? Y peligroso para la salud en general. ¿Qué ocurre con el sistema de escape? ¿Qué me pueden preguntar en el examen? Esto del color del humo, etcétera, etcétera. Claro, dice el sistema de escape, es un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión. Sabemos que la combustión, por ejemplo, en el motor. La generación de energía, ¿cierto? Hay una explosión ahí que explota la mezcla de aire con combustible, explota esto y obviamente estos gases tienen que ser liberados por alguna parte. ¿Por el tubo de escape? Por el tubo de escape. Entonces, es un conjunto que incluye al tubo de escape, al silenciador ahí, ¿cierto? El catalítico, todo esto es el sistema de escape. ¿Y, profe, antiguamente los vehículos no tenían este sistema catalítico? No, los vehículos antiguos no eran catalíticos, los convencionales antes del año 92, 93, por ahí. No eran catalíticos. Yo era muy, muy chico ahí. Y cuando comenzó todo el tema de la contaminación, el smog y la restricción vehicular. La restricción vehicular, claro. Y no podían circular vehículos que no fueran catalíticos, ¿te acuerdas? Los llamamos vehículos de sello verde. ¿Y que estaba este sello verde? Sí. Y actualmente, si yo ahora voy a sacar licencia de conducir, tengo mi ahorro, tengo todo preparado y me voy a comprar un vehículo. ¿Es importante que pregunte eso? ¿O el auto ya es catalítico, todos los que se venden en Chile? No, ya son catalíticos todos los vehículos. Todos, sí. Perfecto. Ya hace mucho que dejaron de existir los vehículos. O sea, todavía existen, obviamente, pero ya no fabrican vehículos de esas. ¿Qué libera, profe, el tubo escape? ¿Qué libera el auto a través del tubo escape? ¿Qué me puede provocar? ¿Qué provocan las personas? ¿De qué debo cuidar? Claro, bueno, libera una serie de gases tóxicos, obviamente. Es una extracción tóxica. Entre ellas podemos encontrar monóxido de carbono, ¿cierto? Que es un componente venenoso, incoloro e inoloro. O sea, no voy a sentirlo. No lo voy a sentir, claro. Por eso es complicado. Cuando muchas veces se rompe el escape, es complejo porque puede ingresar hacia el habitáculo del vehículo y podría ser complicado. Nosotros siempre tenemos que estar atentos al escape. Sabemos que el sistema de escape va por la parte de abajo del vehículo. Está expuesto a la oxidación, ¿cierto? A la humedad, está expuesto también a golpes. A golpes, cuando de repente pasamos un resalto demasiado rápido, resaltos de repente menos. Que no hay tantos en Chile, así que no hay tanto problema. Resaltos medio artesanales, de repente, ¿cierto? Que vemos por ahí. Al pasar muy rápido. Después de una lluvia, se libera todo y aparecen todos los problemas. Podemos topar el sistema escape y lo podemos romper. Nos vamos a dar cuenta siempre por el sonido del escape. Ya si tiene alguna fisura, va a haber un ruido extraño. Por eso es muy importante estar atento a algunos olores extraños en el vehículo, ¿cierto? El olfato es súper importante. La vista, que es lo primero que nosotros tenemos que estar mirando. Mirar los neumáticos. Siempre estar observando el vehículo. El olfato y el oído también. También. El oído. O sea, si siento algún ruido extraño, algo me quiere decir. Yo le sumaría un consejo para todas las personas que tienen un espacio tal vez muy justo en su casa y guardan el auto adentro, ¿ya? Evitar estar atrás, sobre todo los niños. Porque los niños por su altura, que son usuarios vulnerables, ¿ya? Aparte del riesgo de posible golpe, está el tema de respirar estos tóxicos, ¿cierto? Claro. Estas sustancias tóxicas. Así que siempre evitar estar detrás del vehículo, especialmente al momento de encenderlo, ¿cierto? Así que eso también creo que es importante. Claro. La transmisión, profe, esta transmisión de la energía, todo lo que me ha hablado del motor. Claro. Pero que ahora llega al movimiento. ¿Cómo este tema de la transmisión? ¿Qué es? Bueno, el sistema de la transmisión es el encargado de transferir la potencia, el motor, o sea, la energía generada por el motor, hacia las ruedas. Ya, muy bien. Eso es como el título que le podría dar. ¿Y tiene relación con lo que yo hago? ¿Con la dirección? ¿O ese es otro sistema? No, ese es otro sistema. La transmisión transmite la energía de movimiento del motor, generada obviamente en el motor, hacia las ruedas a través del embrague y la caja de cambios. O sea, ahí está mi parte como conductor de control de este sistema, a través del embrague y la caja de cambios. Claro. Perfecto. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, nosotros vamos a ir obviamente pasando esta energía a través de las marchas, a través de los cambios, ¿cierto? Las marchas más bajas, por así decirlo, vamos a transmitir más fuerza, pero menor velocidad, y ya las marchas entre más altas son más de velocidad, pero de menos fuerza a la vez. O sea, si yo voy subiendo un cerro, por así decirlo, o una pendiente muy inclinada, no tengo que pasar marchas tan altas, voy a tener que generar más fuerza. Por eso los más viejitos dicen, ponga primera, ponga primera, que tiene más fuerza, y nos dicen, no, ponga directa, que es la quinta, ¿cierto? Normalmente hablan de esa manera. La dirección, profe, ahora sí, hacia donde yo canalizo esta energía con las ruedas, en base a mi trayectoria, ¿cierto? Claro, ahí también esto, siempre hablamos de transmitir, ¿cierto? Aquí este sistema ayuda a transmitir el movimiento del volante, el movimiento que generamos nosotros con nuestras manos del volante, hacia la dirección, hacia las ruedas. Perfecto. ¿Ya? Para que este proceso requiera un mínimo esfuerzo, dice acá que existen mecanismos llamados, mecanismos auxiliares, como la servodirección, dirección asistida. O sea, sí. Antes no, ya eran más duros. Claro, los vehículos antiguos no tenían este sistema de dirección, eran mucho más pesados los volantes, ahora ya son, la mayoría son eléctricos, ya dirección eléctrica. Muy liviano y cómodo. Muy liviano, son mecanismos auxiliares para que esto sea posible, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que la dirección se puede desalinear, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, me puedo caer a un hoyo, puedo chocar con la cuneta, se puede desalinear, puedo perder el enfoque de ambas ruedas, ¿cierto? Ya no voy a tener el ángulo de caída, no va a ser perfecto, se va a desalinear una rueda con otra. Entonces, ahí tenemos que estar siempre atentos con eso, para eso existe la llamada alineación. Mira, qué interesante, profe. Vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a alguien, porque nos ha llegado un mensaje de Sandra Carolina. Dice Sandra Carolina Sam. Agradecida de práctica test, ya tengo mi licencia clase B. Las clases son excelentes y claras. Muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras, qué lindas palabras, y por estar conectada ahora siguiendo nuestro live. Y, bueno, esa es la idea. Nosotros hacemos todo esto con múltiples recursos que son oportunidades para aprender. Eso es lo que buscamos nosotros, para que todos se puedan acercar a lo que tienen que comprender del libro, que de verdad es difícil, o sea, es complicado, profe. Sobre todo si yo no tengo nada todavía en relación con eso y quiero aprender a conducir. Así que, Sandra Carolina, te mandamos un abrazo. Qué bueno tu mensaje. Muchas gracias. Y continuamos aquí ayudando a todos a que puedan aprender sobre el libro para la conducción en Chile. Siguiente sistema, profe. El siguiente sistema sería la suspensión y la amortiguación. Ya así, como has puesto muchos ejemplos con el cuerpo humano, esto serían como las articulaciones del cuerpo. Mira, las articulaciones y también un poco relacionado con el calzado. Tal vez los neumáticos son el calzado, pero esto tiene mucho que ver con cuando hacemos ejercicio, ¿cierto? Las articulaciones. Esto es que los deportes de alto impacto, de menor impacto. Imagínate, si no tuviésemos la articulación de la rodilla, al bajar, al caer, al saltar, por ejemplo, ¿cómo serías? Lo mismo un auto que si fuese rígido, que no tuviese amortiguación, que no tuviese suspensión, estas suspensiones. Sentiríamos todo eso, todas las irregularidades del terreno. Tal cual esta irregularidad, estas vibraciones, las pasaría todas hacia nosotros. Y sería muy negativo, no tan solo por la incomodidad. Si yo estoy con esta incomodidad muchas veces, al conducir me genera cansancio, fatiga y finalmente me estresa. Exactamente. Y termino actuando de mala forma como conductor. Así que es muy importante estar confortable, pero yo diría siempre con un cuidado que a veces hay autos tan cómodos que los conductores se relajan mucho. Entonces, no están tan atentos a las condiciones que los rodean. Y tal vez no están tan atentos a la velocidad, etc. Pero cuéntanos, profe, ¿cómo funciona este sistema? ¿En qué poner atención? ¿Y cómo me pueden preguntar en el examen teórico de conducción? Este sistema se enfoca harto en el sistema de amortiguadores. Así se habla de cuando los amortiguadores están en mal estado. Por ejemplo, al frenar un vehículo se inclina hacia adelante. Y se levanta de atrás de forma excesiva. O sea, si mi amortiguador delantero está en mal estado, yo al frenar el vehículo se va a levantar desde atrás, se va a ir hacia adelante excesivamente. Dice que al circular el vehículo se balancea demasiado en carretera y en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Por ejemplo, vamos a sentir esta oscilación. El amortiguador tiene esa misión de mantener siempre el vehículo pegado al piso. Pegado al piso estable, ¿cierto? Y si tenemos muchas oscilaciones es porque el amortiguador está en mal estado también. Al cargar un extremo lateral, el vehículo rebota u oscila, dice. Ya durante la marcha se notan significativamente las alteraciones del camino. Por ejemplo, baches y el viento lateral. Los neumáticos se desgastan irregularmente. Y circulando de noche, las luces oscilan de manera llamativa. O sea, las luces delanteras, vamos a ver. Yo lo voy a notar. En simple vibra mucho el auto. Vibra mucho. Entonces, esto podría ser como ejemplos de amortiguadores en mal estado que pueden aparecer como pregunta. ¿Y podría ver yo esto en el panel de instrumentos? ¿Aparece? No. ¿No aparece? ¿No aparece un testigo color rojo que me diga que están en mal estado? No, los amortiguadores lo van a ver más que nada en la revisión técnica, por ejemplo. Nosotros mismos tendríamos... O cuando lo lleve un especialista y hacen esto de escanear el vehículo, ¿cierto? El computador del auto. Recién ahí lo voy a encontrar. Mira, con todo lo que estamos hablando, uno se empieza a empapar de estos temas, preparándose para el examen teórico, ¿cierto? Leyendo el libro. Y también uno empieza a descubrir qué autos son mejores o qué autos me gustan, qué autos me conviene, qué es lo que yo pudiera necesitar. Y en ese caso, hay mucha gente. Yo conozco muchas personas que han cambiado un auto grande. Todos creen, en realidad, al principio que el auto grande es mejor. Da hartas ventajas. Pero tal vez consume mucho combustible. Como sea el tema, muchos quieren vender su auto. Y si tú quieres vender tu auto, te invitamos a conocer a Dili. Porque en Dili.cl encontrarás todo el proceso de compra y venta de tu vehículo 100% libre de fraude. Dili, ¿qué es lo que hace? Desde el pago seguro del vehículo 100% online y libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a Dili.cl. Y puedes vender aquel auto y cambiarlo por el que te gusta o el que necesitas. Y si ya estás pensando en cuál es, por supuesto, te vamos a recomendar a Jack. ¿Por qué? Porque Jack Autos tiene, en realidad, todo lo que uno podría necesitar. Autos modernos. Tiene autos eléctricos. Tiene autos para tu emprendimiento. Autos para el trabajo pesado, como unas 4x4. Aparte de los camiones que tienen también. Pero pensando en clase B, también tiene vehículos que tú puedes utilizar como utilitarios. Vehículos 4x4, como la T8 Pro, que es magnífica. O todos los vehículos que son ya más familiares y más cómodos también. Así que te invitamos a conocer a Jack Autos en las redes sociales. Síguelos. Y si ya tienes tu vehículo Jack y quieres equiparlo, quieres mantenerlo siempre limpio, siempre a punto. Ya sea desde la parte mecánica hasta la parte estética. O por comodidad. Si es que necesitas unas barras de techo, un porte equipaje. Lo que tú necesites, todo ello lo encuentras en Autoplanet. Porque Autoplanet tiene 65 tiendas en todo Chile. Además, puedes comprar de la comodidad a tu casa en Autoplanet.cl. Búscanos en los beneficios de Autoplanet y encontrarás Practicates.cl. A todos los clientes de Autoplanet, Practicates les regala un descuento. Así que nos puedes encontrar ahí en Autoplanet. Profe, hablando de todo este mundo del auto, de nuestros amigos de Jack, de Autoplanet, de Dili, y uno empieza a conocer esto, esto es importante. Lo que tú dijiste del tubo escape, yo digo, si me voy a comprar un auto usado, lo voy a escuchar encendido. Podría detectar eso, ¿cierto? Claro. Esta inspección visual, ningún auto debería botar líquidos. Hay un líquido que puede asustar y confundir, que es el tema del aire acondicionado. Ocurre, ¿no? Claro, la condensación del aire acondicionado tiene un despiche abajo del auto. Ya que esto es más o menos a la altura de la consola del vehículo, del habitáculo, la parte de adelante, la consola donde está la radio, por así decirlo. Como a esa altura, justo al medio, los vehículos tienen una... Una salida en el fondo. Claro, tiene una manguerita que baja. Y ahí obviamente va a botar esta condensación del aire acondicionado, pero nosotros nos vamos a dar cuenta porque es agua simplemente. Ya, y normalmente se evapora y nos deja una mancha. No deja mancha, en color es agua. Pero si yo tengo el vehículo en mi casa y veo que todos los días cuando yo salgo, o cuando vengo llegando, etcétera, está dejando una mancha y esta mancha es literalmente fea. O sea, es algo viscoso. Podría ser aceite, puede ser combustible, líquido, freno, algo grave, ¿cierto? Claro, podría ser. Y ahí tengo que tener mucho cuidado. Son varios fluidos, vehículos más... O sea, algunos vehículos que tienen dirección hidráulica podría ser líquido hidráulico. Líquido hidráulico, mira. Qué interesante, profe. Entonces, cuéntanos ahora algo muy importante. ¿Qué tiene que ver con los frenos? ¿Qué debo saber de los frenos? ¿Qué frenos trae el vehículo? Ya, bueno, el sistema de freno, obviamente, es el que nosotros nos va a permitir reducir la velocidad o detenernos en el caso de detención total. O sea, no es tan simple como decir el freno es para frenar. No, es para reducir la velocidad. Mira, qué interesante. Para ir reduciendo la velocidad, obviamente, no. También para reducir la velocidad podemos utilizar la transmisión, las marchas, ¿cierto? Pero mayormente vamos a utilizar el freno de pedal, ya, o el freno de servicio, por así llamarlo. O sea, el primer freno que conozco. El freno que está ahí abajo de pedal, al lado del acelerador o al medio de los vehículos mecánicos, etcétera. Técnicamente, si el freno de servicio la gente lo va a conocer como el freno de pedal. ¿Freno de servicio o freno de pedal? Bien. Generalmente, este es freno hidráulico. Ya. Como hablábamos nosotros, si funciona con líquido es porque es hidráulico, ¿cierto? También existen ya vehículos más nuevos con freno eléctrico, pero mayormente es hidráulico y actúa sobre las cuatro ruedas, ¿ya? Bien. Dice acá que los vehículos antiguos tienen un solo sistema de freno, un solo circuito hidráulico, lo que hace que si una tobería se rompe, quedamos prácticamente sin freno. Sin freno. Y hay otros vehículos ya que tienen dos equipados con dos sistemas, con dos circuitos. En caso de que fallo uno, está el otro. Perfecto. ¿Ya? Así que ahí aparece el testigo de las pastillas de freno, que es un testigo ámbar. Bien. También tenemos el testigo rojo, que dice el testigo de freno a mano. Ya. Aquí es un testigo rojo, que aparece un signo de exclamación. Ese es cuando uno activa este freno. Cuando activa el freno a mano. Que también existen manuales. O freno de estacionamiento. Que son con una piola y ahora también hay eléctricos. Claro, el freno de estacionamiento, el freno de mano es mecánico, como se podría decir. Generalmente es mecánico y actúa solamente sobre las ruedas traseras. Aquí quiere decir que es mecánico, que es una piola, que al tirarla obviamente va a apretar las ruedas. Ya no funciona con líquido ni nada. Pero también hay eléctricos. Sí, existe también. Un botón, una pequeña perilla, etcétera, etcétera. Claro, también ya los vehículos más nuevos también poseen este tipo de freno eléctrico. Entonces los testigos son este rojo con un signo de exclamación que indica que el testigo de freno a mano está activado. O también puede significar ese testigo que falta líquido de freno. Ah, que hay una vera. El mismo. El mismo. O sea, el mismo está con el... Cuando yo tengo el vehículo, que le pasa mucho a uno cuando está prendiendo. Claro. Es muy típico eso. Uno enciende el vehículo, cree que está cumpliendo todo y no puede avanzar. Y es porque tiene el freno a mano y está la luz ahí. Perfecto, lo reconocí. Saco el freno de mano, comienzo la circulación y la luz queda encendida. Claro, o se me enciende. Por ejemplo, eso se da mucho cuando yo freno o voy en subida o bajada. Se va a encender ese testigo. A veces se enciende y se apaga. Es porque le está faltando líquido de freno, claro. O hay aire en el sistema. Ya tenemos el testigo de las pastillas, que se va a indicar cuando las pastillas estén desgastadas. Y también testigo de error del sistema de freno ABS. Ya, eso es todo un mundo. ¿Qué es el ABS, profe? Primero, ¿qué es? Bueno, el ABS es un sistema de freno antibloqueo. ¿Ya? Ya, que va a impedir que las ruedas se bloqueen en caso de pérdida de adherencia del neumático con el piso, por así decir. Ya, va a impedir que se bloqueen la dirección y las ruedas, como va a ser una especie de bombeo en el freno. Porque antiguamente, bueno, uno frenaba, ¿cierto? Igual que en una bicicleta, es como que una bicicleta tuviera los frenos muy cortitos. Y apretaran los frenos de golpe. ¿Y qué es lo que ocurre? Pierde el control, ¿cierto? En cambio, este sistema lo que hace es presionar y soltar. Presionar y soltar muchas veces muy rápido. Claro, eso se hacía igual manualmente. O sea, yo recuerdo a mi abuelo cuando manejaba una camioneta antigua, un camión. Lo hacía con el pedal. Lo hacía manualmente. O sea, cuando sentían que patinaba la rueda o algo, ellos bombeaban, por así decirlo. Perfecto. O se sentían, no, es que me quedé sin... No me frenó, el vehículo patinó. No, pero bombeé y me frenó. ¿Ya? Y esto ahora, obviamente, el freno ABS... Es automático. Lo hace de manera automática y mucho más rápido. De manera que no se... Ahora, el freno ABS es más seguro. Si yo tengo un vehículo con ABS y uno sin ABS, el de ABS tiene frenos más seguros. ¿Cierto? Porque no voy a perder la dirección. Pero, una pregunta, profe. Un vehículo con frenos de ABS toma más o menos espacio para frenar que uno sin ABS. Dice que la distancia frenada puede ser mayor, por lo que dice la teoría. Sería mayor. Ya, yo por lo menos, por mi experiencia, yo no siento esa diferencia. Esa diferencia, ya. Pero lo que dice el libro... Lo que dice el libro es que podría ser mayor la distancia frenada. O sea, ahí como DJMA nos puso el sonido de la pregunta, podría ser una pregunta de examen también, ¿cierto? Claro. Que un vehículo con frenos ABS toma mayor espacio, mayor distancia para frenar que un vehículo sin ABS. Claro. Ahora, el sin ABS puede perder la dirección y eso puede terminar en un siniestro, ¿cierto? Claro, exactamente. Puede ser grave, pero el tema es distancia al frenar. Mira qué interesante. Profe, ¿qué más podemos aprender sobre el vehículo, sus distintos elementos, sus distintos sistemas? Ahora sí, con las zapatillas, los zapatos del auto. O sea, llamamos los neumáticos. ¿Qué ocurre con los neumáticos, profe? Bueno, los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo al piso. No hay otra parte del vehículo que esté apoyado en el piso más que los neumáticos. O sea, literalmente como nosotros. Hay mucha gente que dice, oye, usa buenos zapatos, yo trabajo no sé. Ciertas cosas requieren un buen calzado porque mi cuerpo se apoya ahí. O sea, y eso puede provocar distintos problemas de salud. En el auto es muy parecido, ¿no? Claro, es súper importante el agarre que me den a mí los neumáticos de mi vehículo. Primero. Va a ser súper importante por un tema de estabilidad, de control del auto. Es súper importante el agarre que tengo yo del piso con mi auto. Y eso, obviamente, es directamente desde los neumáticos. Si yo no tengo unos neumáticos, obviamente, en buenas condiciones, no voy a tener un buen agarre, por ejemplo, con humedad, en cualquier condición meteorológica adversa, voy a perder control del vehículo de manera significativa. Los neumáticos, y esto se puede preguntar en el examen teórico de conducción, deben tener una profundidad en sus surcos. Porque traen unos dibujos, ¿cierto? Claro. Que se llaman surcos. Estos surcos que permiten tener más agarre y también expeler, poder sacar el agua hacia afuera de los neumáticos, esos surcos tienen que tener una medida y me lo pueden preguntar en el examen. ¿Cuál es la medida mínima, profe? Bueno, aquí hablas de dos medidas mínimas. Acá en el libro dice una medida mínima aconsejable, que es de 3 milímetros, pero lo mínimo que puede tener en este caso, la mínima mínima, son 1.6. Ah, o sea que el 3 no es un ideal. Ojalá fuera más de 3. Claro, o sea, dice mínimo aconsejable de 3 milímetros, pero la mínima en este caso, si es menor a 1.6, ya estaría... Ya con una situación grave, en el fondo. Claro. Ya, me imagino, es como, pensando el tema de los zapatos, es como ir a correr con unas zapatillas de ballet. Es que sería lisa si no me serviría de nada para correr. Claro. ¿Cierto? O hacer ballet con unos zapatos de trekking. Tampoco tienen... Estos neumáticos tienen unos detectores de desgaste. La mayoría, al medio, tiene unos detectores de desgaste que cuando llega hasta ese punto, es porque está 1.6. ¿En los mismos surcos? En los mismos surcos hay unos detectores de desgaste que lo podemos revisar. Si ya yo llegué hasta ese detector, es porque ya llegué a 1.6 y ya debería cambiarlo. Y ahí un consejo importante, creo yo, al momento de cambiarlo, profe, todo nos va a pasar. Uno compra el vehículo, empieza a gastar combustible, se da cuenta que es un gasto grande, por la comodidad que entrega, después las mantenciones del auto, y a no todos les pasa que tienen que comprar neumáticos, pero cuando llega ese momento, es costoso. ¿Cierto? Sí. Para todos es muy costoso. Y ahí uno dice, chuta, pero es que no me alcanza, o tengo que cambiar los cuatro, etcétera, etcétera. ¿Es importante, profe, o en qué me tengo que fijar al momento de cambiar esto? De cambiar los neumáticos, ¿tengo que seguir las recomendaciones del fabricante? ¿Puedo comprar cualquier neumático? ¿El más barato me va a servir? ¿Duran menos años? ¿Qué debo saber en general? ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas? Bueno, primero que nada, tengo que saber yo qué neumático es el que usa mi vehículo. Ya no es cualquier neumático, tenemos un montón de neumáticos distintos. Por ejemplo, mi vehículo, si tengo un city car, no voy a usar el mismo neumático que una camioneta, por así decirlo. Ya, que iba en el tamaño, el ancho, todo. Tenemos el ancho, ¿cierto?, del neumático, el alto en relación al ancho, el aro del neumático, ¿cierto? Tengo que saber si es que el neumático es tubular, si es, por ejemplo, me sirve a mí para condiciones extremas, por así decirlo. Así que tengo que conocer mis neumáticos, tengo que saber leer el neumático. Ya, saber leer el neumático, primer paso. Que me pueda asesorar en un lugar donde lo compre también, me pueden ayudar. ¿Qué pasa ya una vez que estoy utilizando mis neumáticos y tengo que ver el aire? ¿Cuánto aire debo ocupar primero? Hay gente que dice 30, 32, no, échale 35 si vas a la playa, etc. La gente que aconseja, ¿cierto? No, porque tú no puedes aconsejar eso. O sea, es como decirte, tú voy a comprar una zapatilla, no, cómprate 40, se le quedan bien a todos. No se puede. No se puede, ¿cierto? Todos los vehículos, según el vehículo, obviamente, tienen cierta presión del aire, según indicada por el fabricante. O sea, nuevamente, lo que indique el fabricante. Claro, y esa medida tampoco yo la puedo revisar directamente en el neumático. Hay gente que dice, no, en el neumático aparece, ahí aparece la presión máxima que le puedo poner yo al neumático. Ah, perfecto. ¿Y el aire que yo le puedo echar? No, porque obviamente ese mismo neumático puede estar puesto en un vehículo, tanto aire, en otro es distinto. O sea, lo que me indica en el neumático es la presión máxima que yo puedo cargar ese neumático. Que resiste ese neumático. Que resiste ese neumático por fabricación, ¿cierto? Pero yo tengo que verlo en el vehículo o en el manual del vehículo. ¿Y esto en el vehículo está normalmente en el marco de la puerta del conductor, ¿cierto? En el marco de la puerta del conductor está esta etiqueta. Tenemos que buscar una etiqueta que indica ahí cuánto tengo que poner. ¿Cuánta presión de aire, que son los PSI? VAR o PSI. Mayormente, según el vehículo es por PSI. Nosotros acá cargamos por PSI en las bombas, en los surtidores de aire. Perfecto. Tenemos que ubicar por PSI. Profe, si el vehículo, los neumáticos tienen poco aire, ¿cómo se va a ver el neumático? ¿Cómo lo podemos describir? Bueno, si tienen poco aire, obviamente se va a hinchar desde abajo, ¿cierto? Vamos a tener... Se va a ver más plano. Se va a ver más plano, pero va a tener más contacto en los extremos de la zona de rodadura. Al piso. Ah, perfecto. En los costados. En los costados de la zona de rodadura es donde va a estar más el contacto y obviamente no vamos a tener un buen agarre. No es lo óptimo. Perfecto. Y si tienen mucho aire, más del necesario. Imaginémoslo como un huevo se va a inflar, ¿cierto? Entonces vamos a tener más contacto en el centro de la zona de rodadura. Obviamente un neumático con poco aire va a costar también más moverlo. Perfecto. Ya va a costar mucho más poner en movimiento el vehículo, va a estar mucho más pesado, vamos a gastar más combustible. Un neumático muy inflado a lo mejor no va a costar tanto moverlo, pero sí la dirección va a estar demasiado blanda. ¿Por qué? Porque vamos a tener poco agarre de este mismo al piso. Profe, ¿cómo le podemos explicar a todos de la manera más simple posible, ya que estamos en vivo y después mucha gente va a revisar esto porque tienen el libro, tienen los temarios, prácticate, tienen el simulador de exámenes, ok, pero la idea es que alguien te lo cuente, que te lo cuente de manera simple, que sea fácil de comprender, que ayude a entender esto, que para muchos es muy enredado, ya que es la energía y las leyes físicas, pero especialmente los cálculos de la distancia de frenado y la distancia de reacción. Primero, ¿qué son estas distancias? Y que llegan a la distancia de detención al final. ¿Qué es lo que es? Bueno, tenemos que saber que el vehículo, por ejemplo, no se va a frenar de golpe, no, 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 si voy a 50 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, yo no voy a frenar el vehículo. En ese lugar. Exactamente, así en ese lugar. Va a seguir avanzando. Hay distancias por temas de energía, por temas de fuerza, de movimiento físico, obviamente, existe esta distancia. En general, la distancia de detención, ¿cierto? Y esta distancia de detención se divide entre distancia de reacción y distancia de frenado. O sea, tengo tres títulos que yo me tengo que aprender. Distancia de detención, reacción y frenado. Pero hay una que envuelve a las otras dos, que es la distancia de detención. ¿Le podemos poner el apellido total? Sí. Distancia de detención total. Sí. Esa es la que suma la distancia de reacción y la de frenado. Y para entenderlo, podemos decir que la de reacción se relaciona con el conductor. O sea, el conductor reacciona. Claro. La persona conductora, quien esté ahí, esa persona es quien reacciona y el auto es el que frena después de que yo se lo indique, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿cómo lo calculo? La distancia de reacción decimos que es desde que nosotros vemos el problema, la causa, la razón, para frenar. Para frenar, claro. El obstáculo, por así decirlo. Hasta que comenzamos a frenar, hasta que ponemos el pie en el freno. Lo empezamos a sacar del acelerador, se empieza a desacelerar, ¿cierto? Todo eso es lo que me demoro yo en reaccionar. Ya, y eso, un tiempo estimado promedio. El libro dice, ¿cuánto es? El tiempo promedio es de un segundo. Entre ver, pensar y pisar el pedal de freno, sacándole el acelerador. Eso pasa en un segundo. Generalmente es un segundo. Ya, y ese segundo nos sirve para hacer el cálculo. Desde ese segundo se hace un cálculo matemático y se llega a un factor promediado, ¿cierto? Como para poder calcular esta distancia. ¿Cómo calculo yo la distancia de reacción para un vehículo que se desplaza, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora? Bueno, para calcular la distancia de reacción, sabemos que nosotros no demoramos un segundo, tenemos que multiplicar el primer dígito de la distancia, en este caso, de la velocidad, o sea, son 50 kilómetros por hora, tengo que multiplicar el primer dígito, el 5, y lo multiplico por 3. ¿Por 3? ¿Por qué por 3? Porque es un factor aproximado. Exactamente. No hay que pelear ahí con eso, de nuevo damos el consejo. No pelee por eso. Sí, muchas veces la gente, pero ¿cuál es la...? Es que necesito saber la... Bueno, en el blog de práctica test está el artículo donde lo explicamos, 2,77, pero es difícil en el momento del examen teórico sin calculadora, etcétera. Claro, siempre les digo yo, por ejemplo, yo que me complico harto con las matemáticas, siempre me han costado, entonces les digo, esto no es algo tan exacto, ya no quieran saber así como la fórmula exacta porque no se lo van a preguntar tampoco en el examen, y tampoco lo necesitan así como... Yo no voy a ir... Manejando, haciendo estos cálculos. Son para tomar conciencia. Conciencia y saber que el vehículo yo no lo voy a frenar, que necesito un espacio para frenar este vehículo y para siempre ir más atento. Y la lógica de que a mayor velocidad voy a necesitar más espacio para frenar. Siempre va a ocurrir eso. Entonces, a 50 kilómetros por hora tomo el número 5 para el ejercicio, ¿cierto? Lo multiplico por 3, eso me da 15. 15. Esa sería mi distancia de reacción. Son 15 metros. Perfecto, que recorrí en un segundo. En un segundo. Entonces podría haber una trampilla en el examen. Que me hagan otra pregunta. Que no me pregunten de la distancia de reacción. Que me digan, por ejemplo, un vehículo, y esto enreda a todos, ya vamos a hacer la simulación de la pregunta, un vehículo se desplaza a 50 kilómetros por hora en un pavimento en óptimas condiciones, con neumáticos en óptimas condiciones, con todos los sistemas del auto en óptimas condiciones y con el conductor en óptimas condiciones también. ¿Cuánto es la distancia que avanza por cada segundo? En un segundo. Si va a 50 kilómetros por hora, ¿no dije distancia de reacción? Claro, no. Ya, eso es como una trampilla. ¿Qué debería hacer yo ante esa pregunta? Esa es la distancia de reacción, o sea, tengo que hacer el mismo cálculo. El mismo cálculo. O sea, yo en un segundo, si voy a 50 kilómetros por hora, voy a avanzar 15 metros. Hago el mismo cálculo que hice para sacar la distancia de reacción. Mira qué interesante, porque ahí tengo un mismo ejercicio para responder dos preguntas. Exacto. ¿Cuál es la distancia de reacción a 50 kilómetros por hora? 3 por 5, 15. 15 metros aproximadamente. ¿Cuánto se desplaza un vehículo a 50 kilómetros por hora en un segundo? 5 por 3, 15 de nuevo, ¿cierto? 15 metros aproximadamente. Mira qué interesante. ¿Qué pasa ahora con la otra distancia, profe, que es más difícil? La distancia de frenado y su cálculo. Claro, la distancia de frenado no es que sea más difícil, lo que pasa es que es compleja porque muchas veces nos cuesta comprender que la distancia de frenado crece según la velocidad. O sea, no es igual que la de reacción porque si yo voy a 120, voy a 100 o a 10 por hora, siempre me voy a morar un segundo. Un segundo, claro. Perfecto. Pero la distancia de frenado no porque a más velocidad la energía del movimiento crece. Yo, por ejemplo, aumento la energía de movimiento, estas son leyes físicas. Si la energía del movimiento crece al doble, ¿cuánto la...? Eso se calcula con... crece exponencialmente. Exponencialmente. Cuando hablan de, no sé, catástrofes naturales, los terremotos, o que algo creció mucho, la economía, siempre utilizan esta palabra nuestros amigos periodistas y dicen, tiene un crecimiento exponencial. Claro. Y quedamos todos como... ¿De qué se trata eso? Matemáticamente es el dígito, ya la potencia, elevado a, para que se entienda. Entonces, si yo aumento al doble, la velocidad se eleva a 2. Y ahí, al resolverlo, yo 2, que es el doble, ¿cierto? Multiplico y me da 4. Se aumenta 4 veces la velocidad. 4 veces. Esta distancia frenada. Bueno, la distancia frenada nosotros la sacamos multiplicando el primer dígito, tal cual como la distancia de reacción, pero esta vez lo multiplicamos por 5. Que es muy aproximado. Eso también es muy aproximado. O sea, si voy a, si viajo a 50 kilómetros por hora, tomo este mismo 5. Ya. Pongamos mejor el ejemplo a 100 kilómetros por hora para saber que, si nosotros ponemos, tenemos que sacar los dos primeros dígitos en este caso. Si es 100 hacia arriba sería 10. Si sería 110, sería 11. Ya entonces, tomo este 10 y lo multiplico por 5. O sea, si yo viajo a 100 kilómetros por hora, mi distancia de frenado sería 10 por 5. 50. Al menos unos 50 metros. Por lo menos. Y eso es más la distancia de reacción. Más la distancia de reacción. Que sería 10 por 3. 10 por 3 serían 30. O sea, tendría 80 metros. 80 metros. Por lo menos 80 metros para poder detener el vehículo. Claro, si circulo a 100 kilómetros por hora, mi distancia total de detención sería entonces 80 metros. Pero si yo aumento la velocidad al doble, ¿qué pasa? Yo aumento la velocidad al doble. En vez de ir a 100, voy a 200. Me va a costar 4 veces más frenar el lado. Pero 200 sería una velocidad temeraria. Claro, es que eso no se daría, pero es más que nada como para ejemplo. Sí, no se entiende, profe. Súper complicado eso porque esa pregunta es una de las más difíciles. Para andar tan rápido. Que bueno, por eso también lo invitamos a todos a que estén en práctica test con su cuenta premium porque tenemos clases en vivo todos los días, en la mañana, en la noche, quedan grabadas, las pueden ver de manera sincrónica y es cíclico. O sea, revisamos el libro completo, entras tú, cuando compres tu cuenta premium y estés preparando tu examen, pasa una semana y se repite luego el ciclo y así puedes verlo varias veces con distintos profes y vas a tener de esta manera nuevas visiones para poder resolver esto. Así que lo invitamos también a todos ahí a obtener su cuenta premium en práctica test. de verdad tienen muchos beneficios. Yo siempre digo, es algo tan barato y tiene más horas que un diplomado en Chile. De verdad, muchísimas horas en vivo con profesores especialistas. Profe, este tema es súper extenso. Tiene toda esta parte mecánica, los sistemas, lo que revisamos, después hablamos de estos cálculos que queda mucho para hablar de ellos, pero finaliza con la seguridad. Habla de la seguridad pasiva y activa. ¿Qué es eso? Que en otros países vecinos le dicen primaria y secundaria también. Claro. Una se entiende que es más importante tal vez, o la otra. ¿Cómo funcionan? ¿Qué relación tienen con los siniestros? La seguridad pasiva y la seguridad activa. Contémosle a todos los que están conectados. Bueno, no sé si será una más importante que la otra, pero sí la seguridad activa o primaria es la más antigua. O sea, los primeros vehículos que aparecieron no tenían seguridad pasiva prácticamente. No existía la seguridad pasiva. O sea, la primera es la seguridad activa o primaria. Claro. Entonces, los elementos o la seguridad activa es el sistema que sirve para prevenir la ocurrencia de siniestros. Ya, perfecto. Voy a prevenir que ocurra el siniestro, que ocurra el choque o el atropello, lo que sea. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los frenos. Ya, los frenos son seguridad activa. Es como lo principal de seguridad activa serían los frenos. Luego tenemos los neumáticos, tenemos las luces también, todo lo que a mí me... evite tener un accidente. Y que literalmente como conductor puedo activar. O sea, yo activo las luces, activo el freno, ¿cierto? Sí. O sea, la mayoría de la seguridad activa tiene esta condición, los neumáticos no, pero yo ya lo revisé y están funcionando, pero yo lo activo. Activo el movimiento. El freno ABS también, no sé si es el sistema de seguridad activa. Por ejemplo, el control de estabilidad. ¿Qué es automático? Porque ese es al pisar el pedal al fondo, no hay un botón de ABS. el control de estabilidad también es automático. Y también es seguridad activa. También es seguridad activa. Todo lo que a mí me ayude para no tener un accidente, para que me dé más seguridad al conducir, es el sistema, son sistemas activos. Activos. Perfecto. Vamos ahora a la seguridad pasiva. ¿Qué es la seguridad pasiva? La seguridad pasiva son los componentes de seguridad que contribuyen a evitar o a reducir las consecuencias ya del siniestro. Una vez ocurrido... Ya ocurrió el siniestro. No funcionó la seguridad activa o el conductor tuvo un error, etcétera. ¿Cierto? La falla humana, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo funciona la seguridad pasiva? Claro, contribuyen a esto, a evitar o a reducir las consecuencias, ya como que no sea tan grave, por así decirlo, el siniestro. ¿Como cuál? ¿Como cuál? Por ejemplo, como el cinturón de seguridad. Va a evitar que nosotros salgamos eyectados por el parabrisa, por ejemplo, o que choquemos con el mismo volante o contra el vidrio, contra el... Puede salir mejor que aquel que no usa cinturón. Exacto. Está más que comprobado eso que el cinturón de seguridad puede salvar vidas porque había muchos mitos antiguamente que el cinturón aquí, yo lo escuché, no sé, Sí, que uno quedaba atrapado, que te apretaba, etcétera. Pero esos son mitos, ya está mucho más que comprobado eso. Tenemos el cinturón de seguridad que es como el ícono de la seguridad pasiva, ¿cierto? Tenemos los airbag también. Que funcionan en complemento con el cinturón de seguridad. Exactamente. Si hubiera una pregunta, reducen hasta en un 20% las probabilidades de lesiones mortales. Claro. Cuando están juntos. En la polla cabezas también un sistema de seguridad pasiva. Los mismos vidrios de seguridad. Tú sabes que el vidrio del auto no es como el vidrio de una ventana de tu casa. Exacto. No salta hacia todos lados. Claro. Y no se astilla. No queda como cuchillos. Exactamente. Se rompen pedazos pequeños. Muy pequeños. Que al final, más que hacerte un corte pequeño, no va a ser más que eso. Perfecto. Pensado en cómo funcionar en los impactos. Exacto. No te va a degollar, por ejemplo, como un vidrio que puede ser, no sé, un vidrio de una ventana, por así decirlo. Que son mucho más peligrosos. Profe, te damos las gracias. De verdad, este tema es súper difícil de entender. Ya es difícil abordarlo. Así que invitamos a todos a no quedarse tan solo con este podcast que ya entrega una utilidad muy importante, sino que también entrar a práctica test, conectarse a las clases, hacer la mayor cantidad de test que puedan. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos al respecto también. ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando se está preparando? Es como dar una prueba, no sé, en el colegio, en la universidad o cuando ya eres adulto y profesional y estás rindiendo un curso. Es muy difícil ponerse a prueba. Entonces, cuando nos preguntan ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor herramienta? Nosotros decimos todas. Todas las herramientas contribuyen a tu aprendizaje. Practicar test es bueno, por supuesto que es bueno si te van a hacer una prueba alternativa. Practica, es igual que los chicos que se preparan para la prueba universitaria, ¿cierto? Con todos los nombres que ha tenido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Un prueba universitario. Es muy parecido a lo que hacemos en práctica test. Y los chicos que van a prueba universitario, ¿por qué van a clases? Porque también tienen que seguir aprendiendo entonces escucha los podcasts, conéctate a clases, revisa las preguntas, trabaja en el fondo en práctica test y prepárate muy bien porque te va a ayudar. Y sobre todo, es increíble, pero saber te va a entregar tranquilidad y vas a poder aprobar el examen. Así que, profe, te damos las gracias nuevamente y nos conectamos nuevamente en otro podcast live de práctica test. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!